Bajo la expresión absurda de un amor sin flash Lástima, plástico, el beso se volvió Voy hasta su puerta y doy la vuelta sin llamar Es mejor renunciar Lástima, plástico Lástima, plástico Horas y más horas que se quiebran al tocar Lástima, plástico Pudo ser mejor Estirando unas de luz te puedo interceptar Y saber dónde estás Lástima, plástico Lástima, plástico Bajo la presión absurda de un amor sin flash